Hola, 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 hola amigos de YouTube En esta ocasión voy a presentarles un gameplay de Danger Dash ¿Qué es Danger Dash? Si eres fanático de los runners y estás buscando un juego simple y divertido Danger Dash es el juego perfecto Un título disponible para Android y Java A darle duro se ha dicho Y empezamos señoras y señores Como pueden ver el personaje se parece al Indiana Jones Y bueno, lo divertido es que el personaje tiene los poderes de No sé por qué razón o motivo este videojuego me hace recortar Cuando por primera vez usé mi Playstation 1 y jugué Peximan Y bueno, creo que me hace recortar mucho en mi infancia Porque Peximan fue un juego que marcó mi vida O sea que era un juego runner Y era muy divertido Y eso era lo divertido de que había que esquivar Y bueno, no había monedas Pero lo que sí había siempre era Pexys Mientras más Pexys Peximan cogía Peximan se volvía Mandingo Y Peximan era Mandingo Bueno, 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 bueno Bueno, bueno, bueno Dejemos hablar de Peximan Ahora sobre de quién vamos a hablar Es sobre Chuck Norris Perdón, 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 perdón Sobre Chuck Ace ¿Quién es Chuck Ace? El héroe de la historia que se parece al Indiana Jones Simplemente que 50 años rejuvenecido Y bueno, en la adaptación de esta aplicación La única diferencia es que en lugar de que lo persigue una bola inmensa Como fue en Indiana Jones Lo persiguen son tres tristes tigres En un tibigal Casi todo me equivoco al decir esa mierda Pero bueno Pasé el reto de decirla Porque cuando era pequeño No lo podía decir Y bueno Me siento muy feliz Muy feliz Cabra creer que este green grito Tiene una esposa muy bonita Y el green grito Se va de vacaciones a la selva Yo no puedo hablar inglés I cannot speak English La green grita bonita se llama Miranda Rose Es un personaje desbloqueable Pero esta green grita bonita, hermosita Pide mucha platica Mucha money Y hay que hacer muchas misiones El pobre green grito Tiene que hacer muchas misiones Coger mucha platica Para darle a la green grita bonita, hermosita No se olviden de guardar moneditas Para disfrutar a la green grita, hermosita, tindita, perciosita Adicta all the wild sex Tengo la selva Ah por cierto se me olvidaba No se olviden de aumentar su poder Ya que cada poder tiene un cierto nivel Y gracias a aumentar el nivel Pueden incrementar su puntaje Y también pueden revivir Y otras cosas Que cada vez que vayan jugando Van a encontrar en el juego Y se van a acostumbrar Ya que es muy divertido Y repito El juego es muy simple Y sencillo No es de otra cosa Demasiado parecido a Temple Run Y bueno Espero que disfruten del videojuego Porque en serio Está del carajo Yo me he divertido mucho Y bueno La historia No la veo muy De gran cosa Pero El juego pesa poco Y es el carajo En serio Lo recomiendo Además Podrás conocer tu nivel A través de la tabla de certificación En línea No se olviden Chequear eso Ya que Si no lo chequean No van a poder Aumentar su poder Como les decía Que los de calvo Dios Pierdo el control Mierda 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 Perdí Mierda Perdí Bueno Les deseo lo mejor Amigos Y cuídense Hasta la próxima Bitchers